Oración que salva miles de almas. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oh, Jesús, yo te pido me concedas la gracia de salvar un alma por cada latido de mi corazón, unidos a los latidos del tuyo y a los del corazón inmaculado de tu Santísima Madre. Te lo suplico por tu preciosa sangre y tu divina misericordia. Amén. Extraordinaria promesa de Cristo. Si me piden salvar un alma por cada latido de su corazón, se lo concederé a quien me lo pida. Mensaje del Señor a los Siervos del Divino Amor, año 1976. Nota explicativa. Esta oración es válida sólo durante 24 horas y se refiere a la salvación de almas que aún viven. No es aplicable, por tanto, a las almas del purgatorio. Con licencia eclesiástica.